Renzo Cerretti, felicitaciones, confirmando la pole position en la clase 3. Con el tiempo de ayer, ¿cómo encontraste hoy el auto y la tanda en la cual abrieron la mañana? Bueno, buenos días para vos, para todo el equipo de Mundosport, los televidentes. La verdad que muy bien, el auto funciona muy bien, quedamos una diezima y media sobre el tiempo de ayer. Dimos una sola vuelta. El circuito estaba fresco, estaba bastante más engomado, porque bueno, el TC2000 salió y dio muchas vueltas. Pero no, el auto se comportó muy bien, la verdad que feliz de haber concretado esta primer pole en la clase 3. La verdad que una categoría muy pareja, quedamos en una décima varios participantes. Así que bueno, feliz por el equipo que trabaja muchísimo, todo el equipo de Pepe Marto, todo el equipo de Leandro La Muedra. Así que bueno, ahora disfrutar y esperar la serie. ¿Se salió con algún tipo de configuración pensando en lo que va a ser la serie, sabiendo que se tenía un buen tiempo para hoy? No, no, no. Salíamos a tratar de bajarlo, obviamente. Por ahí erré un poquito el camino en el parcial 2, pero salió una buena vuelta igual. Y bueno, lo importante es que siempre girando solo, eso demuestra la potencia del auto. Pensando ahora en lo que van a ser la serie, ¿es algún cambio que quieras hacer? No, no, no. Vamos a analizar ahora un poco con la adquisición de datos, pero el auto funciona muy bien a la perfección. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Espero que podamos tener un buen fin de semana, así que arrancamos bien por lo menos.